Un problema en la ciudad es que muchos de estos depósitos de basura han sido vandalizados, han sido robados, maltratados. Algunos de ellos se encuentran en malas condiciones y estamos procurando en el análisis que tengamos que realizar de la próxima concesión del uso de recolección de basura, que se puedan incrementar la mayor cantidad de depósitos papeleros y que también quien recoge la basura en las calles, en los comercios, en nuestros domicilios, que el servicio de recolección de basura de la empresa que esté contratada esté obligada también a darle mantenimiento a los depósitos papeleros, a cambiarlos e incrementarlos. Entonces es un tema que le he encargado a la secretaria titular también del organismo operador de limpia, a Miriam Arabian. Me estaré entregando el proyecto seguramente en este mismo mes para poder ya llevar a cabo lo que sea necesario. E insisto que la empresa que esté contratada en recoger la basura se encargue también del mantenimiento, reposición e incremento de botos papeleros que sí es correcto, hacen falta en la ciudad.